Tras acciones policiales en Villanueva y varias zonas de la capital, se logró la captura de presuntos incarios vinculados a secuestros y asesinatos. La Policía Nacional Civil, a través del Departamento de Investigación de Delitos de Secuestro, ha realizado cinco allanamientos esta mañana con el objetivo de capturar a personas involucradas en un secuestro ocurrido en julio del año pasado. Esto en mediaciones de un conocido centro comercial que se ubica aproximadamente en el kilómetro 4 de la ruta hacia el Atlántico. La víctima fue asesinada por estos individuos. Según la investigación, se trata de una víctima que fue incluso torturada, según lo que el INACIF informó en su oportunidad. El trabajo de investigación de nuestros investigadores en el tema de secuestros ha logrado permitir que se realicen estos allanamientos este día. La víctima tenía 47 años de edad y se pedían 80 mil dólares para su rescate. Sin embargo, se hacen diferentes diligencias de investigación, como cotejos acústicos de la persona que realizaba las llamadas intimidantes para pedir el rescate, cotejos morfológicos, identificación de vehículos, análisis logístico investigativo. También en seguimiento y vigilancia se logra identificar a dos personas que han sido capturadas. Las diligencias se realizaron en Villanueva y en las zonas 1 y 18 de la capital. Los detenidos fueron identificados como Edson Josué López Martínez, alias El Negro o El Dilan, y Roger Adolfo Rosales Agastume, de 23 años, ambos indicados por los delitos de plagio, secuestro y asesinato. La orden de captura en su contra fue girada el 9 de octubre de este año por el juzgado séptimo de primera instancia penal.